Soy Ana Karen y yo quisiera ver a Monterrey más limpio, con menos violencia, que los policías salgan algo contra el narcotráfico y no se queden con los brazos cruzados, que hagan más oportunidades para los jóvenes de trabajo y de estudios, que hagan más becas y pues así yo lo veo.